Puedo irme a vivir, puedo ser feliz a tu lado En tus brazos, quiero divertir, quiero estar ahí andando, chiscauzú Quiero sentir, hoy te quiero a ti, besando a mis labios Pegar su cuerpo intacto, un abrazo y encostar en mí Chegar al punto de impacto exacto, tente a repetir Y así completamente, así como yo soy, así para tu mente Así tanto a mi voz, así completamente Así me entrego yo, así siempre se vende Así por ti mi amor Así completamente Oigo el corazón, oigo a tu voz Hablando, cantando Quiero ser amor, quiero ser calor Queimando mis brazos Soy una razón, soy una ilusión Andando, tus pasos Yo soy para vos, vivo para vos Seguir chandú, chiamú Rosar tu cuerpo intacto, despacio Y así está el fin Llegar al sitio más claro y exacto Contigo y por ti Y así completamente Y así completamente Con el jeito que yo soy Entra en la su mente Como ninguém entró Así completamente Y siempre se suporta Así siempre se de en ti Te daré el meu amor Así completamente Y así completamente Así completamente Así como yo soy Así para tu mente Así tanto a mi voz Así completamente Si Y así te suporta Así siempre se de en ti Te daré el meu amor Así completamente ¡Suscríbete!